Los apagones, por lo menos aquí en Centrabana, son cortos, pero en los otros lugares sí está bastante crítico. Mi familia es de Camagüey y se les está dando la luz desde las 6 de la mañana y se la ponen más o menos a las 8. Luego se la vuelven a quitar y así mis hijas están pasando un momento crítico. ¿Crees que estos problemas se pueden resolver? Por lo menos soy cristiano, confío en Dios, pienso que Dios me lo pueda resolver.